6'18", hay cero de 2'18 surco, 20 pulgadas, año 2012, tiene ROWSENS, un suelo para el pro surco, tiene un suelo de control master, y está muy muy bueno, está. Bueno, un modelo diferente. La puta, sanito todo. No cae el piso, se ve, está. No lo he visto. No. No, no, lo he visto. Encerrados en youtube, también tiene experiences,